Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo capítulo de Need for Speed Estamos en el tercer capítulo si no me equivoco, llevo unos cuantos días sin jugar Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver que tal se nos da Estamos con el Subaru aquí, así que vamos a salir del garaje para hacer más misiones A ver si conseguimos más cosillas Lo que haré aquí, lo que quiero hacer y lo que quiero averiguar Es cuáles son las carreras principales y cuáles son las carreras secundarias Porque me gustaría seguir haciendo carreras secundarias fuera de cámara Para poder conseguir más nivel, mejores prestaciones y poder luego venir en un capítulo grabado Y poder comprar cosas y tal, para no hacer todo cosas repetitivas, ¿no? Me gustaría comprar también un cochecillo Ah, mira, le pusimos un alerón, no sé si, creo que le puse en cámara Sí, sí, le pusimos ahí en cámara Uy, ahí anda con un Lamborghini, venga, yo aquí con el primer Subaru del juego Muy bien, eh, espera un momento ¿Rotar cámara? ¿Cómo se rota la cámara? Espera un momento, he visto antes, he visto antes Ah, vale Eh, vamos a ver cuáles son las carreras principales Esto que es, comisaría el sol No, esto es, vale, esto no es nada Eh, el coco, reúnete Vale, verde, amarillo Vale, el amarillo es manu estilo Velocidad spike es el verde O sea, vale Estas carreras supuestamente bonificación por tiempo limitado De rapa con... Vale, estos son carreras secundarias, si no me equivoco, ¿eh? Y lo que son en verde y tal son... Eso es, eso es, vale, vale Y estos de dólar, ¿qué son? Estos son control de log Vale, o sea que esto supuestamente Estos no son carreras de... de... principales Supuestamente No, no hay aquí... Uh, ocultar objetivos No hay por aquí lo que es la leyenda Lo que quiere decir cada cosa Ah, no hay, no hay Vale, he mituneado Vamos a ir, ya que estamos cerca Igual en el asiento de conductor Corre hasta la línea de método en lugar del otro Vale, vamos a ir aquí Vale, ¿está puesto ya? Eso es Vale, vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Así que fuera de cámara puedo hacer esas carreras pequeñas Eh, la verdad que bien Porque, joder, es que si no... Si no es un poco... Todo en cámara es un poco... Prefiero hacer los principales aquí Lo... lo entretenido, vamos a decir Vale Eh... vale, iniciar evento Espera, corre hasta la línea de meta en un sprint Vale, sí, eso es Iniciar evento Ahí estamos Perfecto, 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 perfecto Todavía el coche es... Bueno Vale Todavía el coche es normalillo Pero... Cuando compruebo los coches que tengo pensado Ya veréis Ya veréis Vamos allá Carlos, Lidia, John, Alexander No sé si son gente O... O es que... Son... Son de Daía No lo sé Por lo menos mi coche parece que es más rápido por ahora Ostras, pero aparta, aparta, tío Que negrito sitio Espero que no sea gente, tío Me sabe siempre mal pegarme con gente Pero no lo he visto, eh No lo he visto a ese Buah, no me jodas que corro el que menos, tío ¿En serio? Madre mía ¿En serio que soy el que corro menos? No puede ser Muy bien Y encima de que soy el que corro menos Me pego la leche Yuju Viva Sergio Ah, ya, ya Venga Que le siga la policía Vamos Que mal, que mal Que mal Ya digo que llevo unos días sin jugar Porque, claro Cuando tengo tiempo para jugar Bueno, cuando tengo tiempo Suele ser Me gusta jugar hacia las noches o así Y claro, a la noche no puedo grabar Entonces no podía grabar ni por spin Entonces Como llevo varios días sin jugar La verdad que Lo del derrape y tal Que le pillé el otro día Espero que no se me haya olvidado mucho Yo creo que es esto, eh Yo creo que es la IA Porque les he pillado ya muy rápido Os fijáis que les pillo muy rápido Y después me cuesta adelantarles Bueno, ahora me callo Me callo porque no me ha costado adelantarles Alexander, malote Vale Vale, vamos, vamos Ahí está primero, eh Ahí está primero Vamos, a ver si podemos ganarle 14 de 22 Vamos, vamos Tenemos que ganarle Tenemos que ganarle Sí, le pillamos, eh Le pillamos Es Amy ¡Uh! ¡Vamos! Esto está interesante, eh Está interesante aquí Vale, vale ¡Oh, oh! Vamos Sobre la bocina ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¿Será cabrón? No puede ser No me lo puedo creer Bueno, bueno Por lo menos ¿Será cabrito, tío? ¿Será cabrito? ¿Será cabrito? ¿Habéis visto lo que me ha hecho ese? Hay que ser cerdo Para ponerse en mitad de la carretera Tú Hay que ser cerdo Tú Hay que ser cerdo Para ponerse en mitad de la carretera ¡Qué sucio, tío! Mira, mira Es ese, tío ¡Qué sucio, tío! Lo ha hecho A posta Pero, vamos De mala gana, eh Lo ha hecho a posta total, tío ¿Pero quién coño? No sé si Si conozco a este tío O no sé qué coño, tío Pero es un poco pesado el tío, eh La ostra No sé qué tiene contra mí ¡Eh! He subido de nivel Vale, vale No sé qué estoy haciendo ya Pero, vamos He subido de nivel Joder No me deshago de la policía, eh ¡Vamos! ¡Ay! He rapado demasiado pronto He rapado demasiado pronto, tío Si entro en la gasolinera Pasa Así es Para reparar Es verdad La gasolinera Para reparar Así es verdad ¡Wow! ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! ¿Cómo le esquivaba ahí? Con talento Con talento Y recursos Vale Vale Si pudiese marcar un sitio Para ir Mientras me persiguen Estaría muy guay Pero no puedo ¿Qué ca... ¿Me cago en? ¿Me llaman? A ver Joder No puedo No puedes hacerme de ellos, tío Vamos, vamos Joder Madre mía Me va a pasar aquí El capítulo entero ahí Voy a ir a por el amarillo Ya que estoy... Ya que lo veo ahí en el mapa Vale Voy a intentar ir a donde el amarillo A ver si... A ver si puedo ir Si acierto la carretera Ostras Estoy mirando el minimapa Se me ha ido la olla, tío Joder Es que no hay manera, tío No hay manera No consigo quitarme los de encima, tío No puede ser Vamos, vamos Ahora, ahora Dale, hombre Acelera por tu vida Coño Vamos Vamos, vamos Zona segura No Venga ya Venga ya, tú Venga, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, tío No, por favor ¿Cómo me pueden seguir persiguiendo? Madre mía No me lo puedo creer, tú Que me siguen persiguiendo Pero bueno Es increíble No los puedo despistar, tío No los puedo despistar Voy a entrar por aquí Voy a entrar por aquí, a ver Joder, joder En serio, tío Pero, ¿os fijáis, tío? Que no puedo hacer nada, tío A ver si puedo despistarles por aquí Oh Oh Se puede apagar el motor, ¿no? Ahí, ahí Vale, ya está, ¿no? Madre mía Muy bien, muy bien Por fin Muy bien A medida que aumenta tu multa La policía está más interesada En pararte Cuanto más interés atraerán Lo que supondrá más polis Más rápido y más controles de carretera Ok Vale El siguiente que voy a visitar Ya que estamos haciendo principales Va a ser este de aquí, por ejemplo Vamos a ir directamente de teletransporte Así Porque está bastante lejos Luego ya fuera de cámaras Ya iré tranquilamente Pero, joder Esta persecución Ha sido demasiado Demasiado larga Madre de Dios Es que No hay manera Si tu coche no tiene velocidad Pues no tiene velocidad ¿Qué quieres que te diga? Vale Estamos aquí Vale Entrada, ubicación Eso es Vamos a ver Qué nos depara esto Creo que esto era sprint O no sé No sé qué era Vamos a ver parte de No, no Dígame que te diga una cosa Derrapar no tiene Ningún riesgo ¿Qué? No da subidón Para nada, colega Según quién Hola ¿Tú? Vamos, Amy Échame una mano Me gusta pero lo odio a la vez Por un lado me duele Oír cuando salta el limitador así Pero Pero Sí me da el subidón En el momento justo En el que lo hago Sí Cierto Sí Me piro de aquí ¿Te vienes? Venga Va Va Chao Siéntate, colega ¿Qué queréis? Odia los derrapes Por una sola razón Es muy malo Hace falta cierta finura Mantener giro y trayectoria Con precisión Tienes que aguantar El punto de equilibrio ¿Tengo razón o la tengo? Siempre la tienes La tiene Pero se raya demasiado ¿Sabes? Ah Verás Robin tiene Tiene clase Tiene una mano firme Spike Tira del freno de mano Como un chavalín Recién salido De la autoscuela Vamos Sabes que no es tan malo Manu Solo digo Que por suerte Su viejo está muy forrado Nada más Bueno Ya hemos hablado demasiado Me piro ¿Y desde cuándo eso es un problema? Es un problema Cuando estamos aquí Hablando del tema En lugar de estar ahí Haciéndolo Mira Estoy preparando una movida Nada concreto aún Pero Si te cansas de tanto zen Y quieres un poquito de caos Guay Te daré un toque Chao Esta chica Siempre se anticipa La curva Cuando está cerca Siempre pasan cosas De todas formas Deberías probar A quemar rueda Con los tipos De Ventura B Si Te llamaré Te pondré En contacto Con esta gente Muy bien Muy bien Vale Sube el listón A una multa De 2500 Joder En serio Si acabo de tener una multa De Ah Que rabia Que rabia De verdad Bueno Pues tendremos que Hoy La cosa va de Hoy la cosa va de multas Vale Voy a bajar un poquito De volumen este Para que no se Ahí Perfecto A ver si encontramos Un coche de policía Por aquí Joder No encontraré Un maldito coche de policía Venga Vamos Vamos Un coche de policía Joder Mira Mira que la multa De 5000 Hubiera venido Que te cagas ¿Qué es esto? Eh Este coche ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Recoger pieza gratis Ole De dos Oh Son piezas Vale, vale Oh, que bueno Que bueno tú Ja Perfecto Pues vamos a encontrar Un coche de policía Por aquí Que supongo que Por la comisaría ¿Esto qué es? Ah El Sí El hacer Esto Los trompos Vamos Me contará ¿No? Sí Me ha contado Vale Aquí tenemos Una pieza gratis Vale Por aquí tenemos Una pieza gratis Que además Nos está dando esto Perfecto ¿De qué coche Nos ha dado? Onda Civic Ja Uy Mierda Estaba mirando el mapa Y se me ha ido Joder Pues no encuentro Ni un coche de policía Tío No encuentro Ni un coche de policía Vale Por lo menos Ya sé cómo van Las misiones principales Y todas las cosas Con lo que Está bastante guay A ver Uy Chaval Vale Ahí Ah mira Tenemos una foto ahí Pero la foto Supongo que sea el radar No la foto Esto sea el radar Digo yo A ver Ver mirador Vale ¿Y qué he hecho yo aquí? Ah vale Que son coleccionables también Joder Vale Vale Que son coleccionables también Ahí tenemos una comisaría Y hay otro trompo Joder Es que Vas por el mapa Y no tienes más que coleccionables Para coger Oh Que por una parte Está guay Está guay por una parte Se ha encontrado Golf GTI Vale Vale Vamos a hacer el trompo de aquí El que está justo aquí Además estas cosillas Puedo hacerlas tranquilamente Fuera de cámara Así que Guay Veamos Si Subida de nivel Al nivel 5 Ya hemos desbloqueado Unas cuantas cosas Ya puedes comprar Vale Maleteo de la tienda Vale Perfecto Perfecto Y esto por ejemplo En la policía Aquí no se puede hacer nada No hay Bueno incluso Yo creo que esta misión Hay que dejarla hasta que salga Un Bueno un esto Eh Si Ja Ya está Ya está Lo tengo Lo tengo Ja Y si le pego al policía Supongo que ganaré más ¿No? Vale La multa es 430 Vale Venga vamos Vamos En arresto Vale Multa 600 Bien 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 Vamos Vamos Sube a 2500 Vamos Aquí no hay huevos Vale 685 Son 2500 Ah no me jodas Que lo voy a despistar así Ala Mil Ahí está Ahí estamos Vamos Persígueme Hombre Persígueme Follow me Follow me Vamos Vale 1100 y pico No se pueden romper cosas Esto no te da dinero Ja No se si te da dinero Yo por si acaso lo rompo Y si te da dinero Pues guay Vale 1500 Yuuu Ja Ja Mira otro poli Vale 1900 Ya estamos cerca Estamos cerca Aunque hay que tener cuidado Con esto Con romper Porque el coche También se rompe Vale Ole Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Venga vamos a escapar Vamos a escapar ahora Vamos a escapar Venga vamos Vamos Si señor Si señor Vamos Y escapamos Buah chaval Como unos campeones Vale 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 Escapamos Y escapamos Si señor Superada Vale pues hemos hecho la misión Eh Ah Que tenemos un donut aquí Mira Joder Que bien Que bien Oye Que bien Oye pues ya hemos hecho otra misión principal Hemos hecho un par hoy Hemos escapado dos veces de la policía Con lo que yo creo que bastante guay Hemos conseguido coleccionables Así que guay Así que nada Si os ha gustado este capítulo Un like favorito Os agradecería muchísimo Como siempre si podéis compartirlo también Y nos vemos en un siguiente capítulo Un saludito Y Uy Espera Vamos a leer esto Ok Tenemos otra misión Tenemos otra misión Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludito Y adiós